¡Suscríbete al canal! Ah, sí, te mandé a llamar, querido. ¿Vos vas a animar el sábado del cumpleaños de un chiquito de nombre Jonathan? Eh, a ver, espere que me fijo. Eh, a ver, sí, Jonathan, cinco años en la calle Libertador. Perfecto, mi nieto, Julito Junior, el compañerito de Jonathan, y va a estar en ese cumpleaños. Ah, qué bien. Sí, le quería pedir esto que es entre nosotros, que cuando hagan los animalitos con los globos, le regale el perro salchicha a él. ¿El perro salchicha? Sí, ¿le sale bien? Sí, el perro salchicha es mi fuerte. Por eso, déselo a Julito Junior. Muy bien, ningún problema. Eh, pero, ¿cómo lo reconozco a su nieto? Gordito con peca, tiene un anillito en el anular, y se le cayeron las dos paletas juntas la semana pasada. Ok, entonces perro salchicha el gordito con pecas, y sin paleta, y con el anillito. Exacto, pero no diga nada de esto, cantimpalo. Esto tiene que salir de usted. No, 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 no. Te preocupes, don Julio. Chao, querido, un abrazo. Chao, chao. Sí, acá, Claudio. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Sí, ¿qué decís, viejo? Mira, acá estoy mirando lo que nos están pidiendo estos. Bueno, el tema es que tenemos muchos ingresos y pocos gastos. Sí, mira, es discutible. En tanto y en cuanto yo les pueda presentar la factura de los gastos. Pero no hay factura, no hay más. Pero pedirle a los empleados que todos los que compren pidan factura a nombre mío. Todo, desde el supermercado chino hasta los vales de Nasta. Sí, sí, todo bien con eso. Pero las cenas en Zurich, las compañías de Blatter, usted me tiene. Bueno, ponés que en Zurich paramos a cambiar el aceite a las camionetas y las torreas de distribución. Y dibujá algo con tickets de café de aeropuerto, que están carísimos los tostados y los cafés. ¿Viste eso? Se rompen los huevos con los frescos. Sí, don Julio, es terrible. Me volvé los tachos de seis y cualquier cosa decís que el avión salió de retiro. Te corto, nene, porque me está entrando una llamada. Hola. Hola, don Julio. León. Hola, querido. ¿Cómo andas? Bien, bien. Lo molesto por una boludez. Tengo a Malvichino, que se fue de gira con su selección, y tengo un pibe para reemplazarlo. Pero tomo frío en un entrenamiento, y tomo por la de él un medicamento en forma de faso. ¿Pedir los 25? ¿Cómo? El artículo. No, que te tomes el 225 que va de Quilmes a Parque Patrillo y lo le vas al británico. Está bien, está bien. Y que no tomes frío. Lo haces entrenar desabrigado, los pibes. Está bien. Ah, escúchame. Adorname el 9. ¿Usted quiere que incentive a nuestro delantero? No. Andá al casino y adorname el 9 y la primer docena. Pero con guita tuya, eh. Nada de lo que te paso por televisación. Chau, querido. Chau, chau, chau.